Hoy me pregunto que será en ti Te tuve cerca y a veces hasta lejos Pero prohibirme recordar a lo nuestro Es imposible, es imposible Perdón, sé que te perdí Pero esperar a los acordimientos Te he recordado y al menos de ti Debería haber sido mi primera vez Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos veces y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andaba diciendo por la calle Que solo le desviel aliento El beso que hizo falta para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? En tus heridas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Pero es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fue bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres de odio siempre quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Y olvidarme de primero Nadie entiendo por la calle Que solo le desqueda el viento El gusto que yo he hecho falta Para levantar tu pala Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cénitas convertir en fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!